Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Ylce y el día de hoy les traigo un video un poquito especial, un poquito... un poco controversial. Aún no se acaba el año, pero ya vimos que este año ha sido uno de los años más difíciles para el K-Pop. Aunque algunos grupos no se han salvado de todo de estos escándalos, hay otros que sí. Pero el día de hoy vamos a hablar de BTS y sus escándalos del 2019, así que no se muevan, vamos a empezar. Comenzamos un poco en orden cronológico. Como todos saben, por allá de marzo ocurrió algo catastrófico en el mundo de K-Pop. Estoy hablando del escándalo de Burning Sun, este de que una gran lista de muchos idols que sí estaban los miembros de BTS en esta lista, que si no. Los medios de comunicación empezaron a decir y empezaron a aventar piedras a todas partes y lamentablemente sí le cayó un poquito de harinita a nuestros chicos de BTS. Como siempre, esto solamente fue un rumor porque, o sea, ¿a quién se le ocurre realmente que estos chicos iban a estar en esta lista tan infame? A pesar de todo esto, esto solamente fue un escándalo, solo fue un rumor. Aún así, es digno de mencionar en esta lista porque fue un poquito controversial todo al ARMY. Se le fue encima a la comunidad coreana de que sí, sí es cierto, que sí no es cierto, que sí estaba B, que sí estaba RM. La verdad es que estos fueron puros chismes. La verdad yo no sé cómo los medios de comunicación coreanos pueden seguir y aventar piedras a la iceberg solamente por sus notas amarillistas. Pero bueno, chicas, no se preocupen porque esto solamente fue un rumor y los chicos nunca estuvieron en esta lista infame. Continuamos con esta lista de infames cosas que le han pasado a BTS. Y es que esto no es algo que ellos hayan hecho exclusivamente, sino algo que les hicieron. ¿Recuerdan por ahí cuando salió esta canción de Boy With Love y de que si el video tenía vistas, que si no tenía vistas y que si la gente, las mismas de la plataforma de YouTube le quitaron vistas a ese video? La verdad es que eso fue impresionante. O sea, toda la ARMY estábamos súper ofendidísimos porque sabemos que eso cuenta muchísimo para las ventas físicas, para las premiaciones, para The Show, para todos, el all kill de los premios que tienen estos shows musicales. Entonces la verdad es que esto no es algo que ellos hicieron específicamente, pero sí algo que les hicieron y que, no hombre. Inmediatamente agarramos redes sociales y pusimos muchísima énfasis en que, por favor, les dieran y les regresaban todas sus vistas. Que, bueno, no pasó porque, pues, ya sabemos, vistas que ya se perdieron, no las volvimos a recuperar. Pero aún así el fandom es fuerte y logramos sobrepasar todo eso. Y aún así les dimos nuestros preciosos win. Y hablando de Boy With Love, vamos a hablar de algo que, hijo, hasta yo me emocioné y hasta yo dije, no, a ver, a ver, a ver, mamacita, tus manos aquí, aquí en la mesa. Estoy hablando de Helsi, este video de Boy With Love. Sabemos que cuando Helsi participó y colaboró con los chicos de BTS, ella era como muy amigable y muy así. Entonces todo el mundo nos dimos cuenta que ella se acercaba mucho a Jimin. Y fue así de, ¿qué está pasando? ¿En qué momento? O sea, y tú dices, bueno, ella solamente se acercó a él. No, él también estaba de cariñosito. Y pues no. Bueno, sí, la verdad sí. Pero después de esto solamente fue un escándalo pequeño porque ya después ella misma e incluso los mismos chicos de BTS aclararon que se vean muy bien con Helsi. Incluso les regalaron unas preciosas pulseras de amistad. Que la verdad estaban muy lindas. Pero sí, al principio sí fuese de, híjole amiga, no me estés quitando el changarro porque, nah, estas tierras no son tuyas. Que bueno, al final también solamente fue un escándalo pequeño. Realmente no fue a grande escala. Pero sí, por ahí todas las Jimin, váyase, estaban como de que, híjole, se las llevaba por ahí en la vida entera. Pero pues bueno, esto de Helsi con Boy With Love. Continuamos y es que este escándalo se lo saben, yo sé, todo el mundo, aunque no seas ARMY, te lo sabes. Porque estaba en todas partes y redes sociales y Twitter estaba así que bombardeado de eso. Estaba hablando de cuando los chicos estuvieron en sus vacaciones, específicamente Jungkook. Jungkook regresó con tatuajes en la mano, con un cabello así de príncipe valiente, todo precioso. Pero el escándalo fue que en sus nudillitos preciosos, decía ARMY, y luego decía que algunas iniciales, que si era de la tatuadora, que si no sé qué. Ah, porque para esto, déjenme les cuento por si ustedes nunca se enteraron. Que en esas vacaciones se le hizo mucha controversia y mucha polémica por unas fotos en las que él aparecía abrazando a una chica. Que era como la tatuadora de una tienda, de que si se vieron con unos amigos, que si no, que si era la novia y que no sé cuánto. Entonces, no hombre, todo el mundo se le fue encima a él y al rapero con el que estaba saliendo y a la tatuadora. No hombre, eso sí, o sea, se hizo un chismesote. Era un teléfono descompuesto de información. Afortunadamente, Vigit acudió a nuestro rescate y nos aclaró todos los chismes de una sola sentada. Aún así, fue como de, Jungkook, ¿qué estás haciendo? ¿Qué hiciste? Dios mío, santísimo. Aparte, no sé ustedes, la verdad, no sé ustedes. Pero yo me ofendí muchísimo cuando él... Dios, perdón. Pero yo me ofendí muchísimo cuando él se cortó el cabello. O sea, se cortó el cabello y es por qué, amor mío, ¿por qué te cortas el cabello? Eso no se hace. Pero bueno. En otras palabras, ese fue el escándalo de que los tatuajes, de que la tatuadora, de que sus vacaciones. Y pues bueno, mi Jungkook en escándalos. El siguiente chismecito, slash, escándalo, slash, polémica, slash, no sé qué otro slash. La verdad, este es uno de los que más controversia surgió alrededor de todo el grupo, de que si se van o no se van al servicio militar. Esto no solamente ha sido de este año, ha sido de otros pasados, pero este año tomó muchísima fuerza, porque obviamente BTS tomó muchísima más fuerza de la que ya habíamos visto antes. Entonces todo el mundo decía de que si se iba a ir al servicio, de que si no se iba a venir. Mucha gente estaba diciendo, incluso los mismos políticos y algunas personas de alto rango en la ciudadanía coreana, decían que no se fueran, que no se fueran, que pa' qué se iban. Miren aquí, aquí les hacemos un cachito y aquí se quedan. Pero ellos mismos dijeron, no, yo soy ciudadano coreano, tengo responsabilidades, tengo que ir al ejército. Realmente esto no es algo que ellos hayan hecho. Ellos nunca han dicho que no se van a ir al ejército. Simplemente van a tratar de aplazarlo para tratar de irse lo más juntitos posibles, porque, híjole, ¿se imaginan cuando nuestros niños se tengan que ir? Que ya casi, ya casi se tienen que ir. Va a ser un tormento para todas las ARMYs. Pero aún así, eso fue un gran escándalo, porque la gente se le fue mucho encima diciendo de que porque ellos sí tienen un tratamiento especial, y que sí porque son súper famosos, porque ellos sí y otros no. Entonces la verdad es que esto fue un meollo, fue algo de qué hablar, fue algo de, a ver, gente, ya cálmese, cálmese, porque ellos mismos han dicho que sí se van a ir. Me duele, te duele, nos duele, pero sí se van al servicio militar. Y pues sí, hubo un poquito de escándalo por ahí en redes sociales sobre todo. Ahora sí, continuamos con nuestro chico pollito. Estoy hablando nada más y nada menos que de J-Hope con su canción de Chico Little Soup. La verdad es que cuando él sacó esta canción, todo el mundo estaba súper feliz, súper contento, porque aparte estaba en colaboración con preciosísima Becky G y estaba cantando. Bueno, él no cantaba en español, pero Becky G sí, un poquito por ahí. El meollo aquí fue cuando la gente se empezó a dar cuenta que esta canción ya existía. Esta canción no fue completamente de su autoría, no fue algo que a él se le ocurrió. Entonces fue una canción muy viejita de que incluso si ustedes van y la buscan, ya te aparece luego, luego de tantas visitas que le ha proporcionado la versión de J-Hope con Becky G. Fue de, oye, ¿qué pasó? Aquí hay una canción exactamente igual a la tuya, solo que muchísimo más viejita. Entonces fue cuando él nos dijo, no, 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 yo no estoy diciendo que haga una canción, simplemente me basé en esta canción. Es mi inspiración porque él mismo nos dijo que cuando él empezaba como Trini, empezaba a entrenar, tenía sus primeras canciones, esa fue una de las primeras canciones con las que él empezó a practicar y entrenar para convertirse en lo que es hoy en día. Así que sí hubo un poquito ahí de revoltijo entre la gente, súper confundida, obviamente, porque pues no sabía de qué pasó. O sea, me estás trayendo una canción nueva, una colaboración súper innovadora y no nos dices que es como un cover. Entonces sí hubo un poquito de distorsión, pero al final no se preocupen, no pasó nada más, él nos aclaró eso y todos estamos felices, todos estamos felices, ¿verdad que todos estamos felices con la versión de Chico Nurulzo? Sí, yo estoy feliz, todo el mundo está feliz, aquí no hay nada más que moverlo. Pero ahora sí, el último escándalo, qué bueno porque, híjole, eso de los escándalos no me gusta tantísimo, pero el último que la verdad sí es un poquito fuerte, un poquito subidito de tono, pero igual, como todo lo que hace B-Hit y todo lo que hace BTS, lo saben manejar súper bien y lo saben mantener y controlar de una manera en que todo se arregle de la mejor manera para todas las partes. Es el accidente que tuvo Jungkook automovilístico. A ver, ¿qué pasó? Aquí vamos a desmenuzar un poquito las cosas. ¿Qué pasó en esta situación? Resulta que Jungkook estaba en su Mercedes-Benz, todo precioso, todo fancillo, y no respetó las señales de tránsito, lo que ocasionó un accidente con un taxi. ¡Qué imprudente! Qué imprudente, mira, todos cometemos errores. Pero bueno, el asunto quedó en que sí, él fue investigado por las autoridades por ser partícipe y causar este accidente contra esta persona. Al final, ya sabemos lo que sucedió, de que ambas partes llegaron a un acuerdo, todo se resolvió y simplemente quedó como un accidente, como lo que es y lo debería de ser. Pero bueno, ARMYs, ¿ustedes qué opinan de todos estos escándalos, todos estos rumores también de BTS a lo largo del año? Allá abajito, por favor, en la cajita de comentarios déjenmelo saber. La verdad es que sí fueron bastantes, pero he de mencionar que la verdad es que todos lo supieron manejar súper bien y no pasó mayores, no fue de que no, ya. Desterrados de Corea, desterrados del grupo, como siempre luego suelen hacerlo, lo cual eso me hace muy feliz porque ya no puedo, ya no puedo con más destierros en Corea, ya no puedo. Pero por favor, allá abajito déjenmelo saber. Y si saben otro chismecito y si saben algo que no mencioné, algo que me faltó de recalcar acerca de alguno de los escándalos de BTS, allá abajito también, por favor, no se olviden darle like y suscribirse. Yo soy Yense y nos vemos en la próxima. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!